Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales en todo el país. Hoy, miércoles 17 de abril, es el Día Mundial de la Hemofilia. Este trastorno, esta enfermedad hereditaria que provoca problemas en la coagulación de la sangre y, en consecuencia, en muchísimos casos, permanentes, incesantes hemorragias. Pero para hablar de todo ello, tenemos a la presidenta de la Asociación de Hemofilia de nuestro país, pero además madre de un pequeño de apenas 5 años con hemofilia severa. Les presento a la licenciada Isabel Sorondo. Isabel, muy buenos días, gracias por estar. Gracias a ustedes. Y en este Día Mundial de la Hemofilia, ¿cuál es el lema? El lema lo define la Federación Mundial de Hemofilia, de la cual somos miembros. Claro. Y este año se llama Concientización e Identificación, el primer paso para la atención. Quiere decir que, bueno, primero tenemos que ser conscientes, dar a difundir la enfermedad, generar información, promover información e identificar a los pacientes. Tener una buena identificación de los pacientes, de las portadoras. Y en ese sentido, este año la Asociación de Hemofilia va a lanzar un censo de población justamente de hemofilia para captar al 100%, por lo menos esperamos captar al 100% y tener claro cuál es su situación sanitaria, su calidad de vida, situación de atención, de tratamientos y características socioeconómicas y familiares generales. El último se hizo en 2010, que lo lanzó ACE, el Plan Nacional de Hemofilia, y bueno, y este va a ser como más en profundidad. Lo van a actualizar. Estamos hablando de una enfermedad hereditaria, ¿no, verdad? Sí. Donde mucho tiene que ver el cromosoma X. Nos gustaría a nosotros y a la teleaudiencia que nos expliques más en profundidad. Bueno, es una enfermedad que está ligada al cromosoma X. Lo que quiere decir es que las mujeres la portamos y se la transmitimos a nuestros hijos varones. Ajá. Las mujeres podemos tener síntomas, de hecho, a veces se equiparan con una hemofilia leve, porque hay tres grados de hemofilia leve, moderada y severa, de acuerdo al porcentaje de factor 8 o 9 que hay en sangre, que es una de las proteínas de la coagulación. Ajá. Este, y como está asociado el cromosoma X, en realidad las mujeres somos menos sintomáticas. La enfermedad se caracteriza en, bueno, un tiempo de coagulación muy lento, que a veces no llega a suceder según el grado de severidad. Y, bueno, en las mujeres está compensado un cromosoma con el otro. ¿Qué pasó con tu hijo, de apenas cinco años? ¿Cuándo supieron que era hemofílico? Bueno, a los cuatro meses con las vacunas. Ah. Las vacunas, este, a ellos siempre hay que darles vacunas subcutáneas, nunca entramusculares porque pueden hacer hematomas. Claro. Este, le dieron las vacunas, no sabíamos las vacunas de los cuatro meses. Hizo un hematoma importante, lo dejaron pasar porque no sabíamos. Y, bueno, terminó internado siete días, recibiendo bastante factor. Sí. Hasta que resolvió el hematoma y, bueno, finalmente desarrolló inhibidores, que es una de las complicaciones actuales al tratamiento, que es como anticuerpos a la medicación. El cuerpo lo trata como si fuera un virus y lo elimina. Ajá. Así empezamos. Y después, bueno, tuvo un tratamiento de inmunotolerancia, que es para erradicar esos inhibidores. Lo hicimos socio de ACE. El tratamiento se lo hicimos en el Hospital Pereira Rosel, porque en las mutualistas no se hace ese tratamiento. Consiste en recibir altas dosis de factor diariamente. Y, bueno, ahora hace vida normal. Está en profilaxis, que es que recibe factor, en el caso del ocho, diariamente, no, perdón, tres veces por semana, diariamente era el tratamiento de inmunotolerancia. Era antes. Y hace vida normal. Pero qué bueno. Sí. Va al colegio. Va al colegio. Hace deporte. Hace natación, que es el deporte, por excelencia, que hay que hacer. Es como cepillarse los dientes. ¿Ah, sí? ¿Es tan importante la natación? Es muy importante, porque una de las características de la enfermedad son los sangrados internos en articulaciones y músculos, fundamentalmente. Ajá. En el caso de los severos y algunos moderados, no tienen que ver con un golpe o un impacto. Estás mirando la tele y tienen un sangrado en una rodilla, en un codo o en un músculo. Eso se previene con factor, administración de factor, con distintas dosis, dos, tres veces por semana, una vez por semana, y con actividad física cuidada. Y la natación es el ejercicio por excelencia. La obesidad está contraindicada. Por supuesto. Ni qué hablar. Isabel, tratamiento, profilaxis. Profilaxis, la situación de nuestro sistema de salud respecto a niños y adultos. ¿Cómo se da? ¿Cuál es la realidad actual? Bueno, los niños en general, en casi la totalidad, reciben profilaxis, o sea, los factores 8 o 9, de forma preventiva, una, dos o tres veces por semana, de acuerdo a sus necesidades. Y en salud pública, el 100% de los niños. Y en las mutualistas, podemos decir que la gran mayoría están en profilaxis. En los adultos, no. En los adultos, a los 18 años, depende mucho de su prestador de salud y el médico que decida. La mayoría no están en profilaxis, o están en profilaxis secundaria, que es a raíz de un sangrado en el SOAS, por ejemplo, que es un músculo interno, y entonces, bueno, tiene una profilaxis luego de eso. Pero nosotros, una cosa que estamos reclamando es que la profilaxis se incorpore a la canasta básica de prestaciones, al PIAs, para toda la población. Pero naturalmente que sí. Si no lo está, pregunto, ¿es porque es costosa? Como en otras situaciones, hablamos de medicamentos de alto costo. En este caso, ¿la profilaxis también tiene su valor? Sí, los factores de coagulación son medicamentos de alto costo. De alto costo. Igual en Uruguay, en comparación con otros países, no se está comprando caro, no, se está comprando a un buen precio. Y de hecho, el PBI de Uruguay equipara a países que están comprando mucho más factor y factores más nuevos. Nosotros ahora estamos usando medicación de los años 80, el factor es plasmático, derivado de la sangre. Y en realidad hay otros países que ya están usando recombinantes, recombinantes de larga duración, que son factores sintéticos, que duran más tiempo. El factor que se usa acá dura entre 8 y 12 horas, cuando hay otros que duran una semana 15 días. En vez de pincharse 3, 4 veces por semana, se pinchan una vez cada 15 días. Claro. Incluso hay subcutáneos, que ni siquiera que hay que pinchar las venas, es mucho mejor. Me planteo una situación, digamos, ante la patología de la que tú estás hablando. Un hemofílico, por ejemplo, puede viajar al exterior, digamos, o no. Digo, porque puede hacer una hemorragia en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Bueno, un hemofílico tiene el mismo derecho a viajar, está bueno que lo preguntes, que cualquier persona. Ahora, siempre se necesita llevar como mínimo una dosis de ataque. O sea, ante un sangrado, la primera dosis, como mínimo. Y lo ideal es llevar más dosis por cualquier eventualidad. Como ya te digo, en los niños y demás, te dan factor para que, si lo sabes pinchar y pasárselo tú en tu casa, como es mi caso, te lo dan para que tengas en la heladera de tu casa. Y si tenés un viaje, también. Y te hacen un papel para salir del país y demás. En los adultos, depende mucho del prestador, y hay muchos prestadores privados y públicos que no están dando factor. Y hay gente que se ha quedado sin viajar o ha tenido que cancelar viajes porque no le dan factor para viajar. Me imagino que han golpeado muchas puertas. Tú, además, sos la presidenta de la Asociación de Hemofilia del Uruguay. ¿Qué respuestas han tenido? Y bueno, hemos tenido diversas respuestas. Ahora, por suerte, el Ministerio de Salud Pública lanzó una consulta a las asociaciones de pacientes sobre qué nuevos tratamientos y nuevas tecnologías incorporar a la canasta básica de prestaciones, al PIES y al Fondo Nacional de Recursos. Y hizo una consulta a las asociaciones de pacientes y a las cátedras. Y bueno, nosotros sugerimos esto de la profilaxis como incorporación al PIES y nuevos tratamientos, factores más nuevos, actualizar la medicación. La Cátedra de Hemoterapia no sugirió nada, pero suponemos que con la sugerencia de la asociación ya tendría que estar. O sea, de hecho, una persona que tiene profilaxis puede viajar con las dosis que usa de profilaxis. Entonces, no tendría que necesitar ninguna dosis extra. Tú me decías que respecto al tratamiento no estamos, al día, digamos, no estamos con los de última generación, que nos estamos manejando con terapias de 1980, prácticamente hace 40 años, aunque sean efectivas, ¿no, Isabel? Sí, sirve el factor plasmático. Se usa todo el mundo. Lo que se está usando ahora son los recombinantes, como te decía, los de larga duración y los subcutáneos, e incluso terapias genéticas. Lo bueno y lo que se está usando en todo el mundo es que las terapias sean individualizadas. Que cada paciente reciba el factor, la dosis y el tipo de medicación que necesita. Hay personas que van a usar plasmático toda su vida porque lo prefieren o porque lo necesitan. Yo, mi hijo, por ejemplo, después de un tratamiento de inmunotolegancia, no sé si le va a servir cambiar de factor. Pero a otro que recién empieza, lo ideal sería que pudiera tener medicaciones más nuevas. Muy bien. Isabel, vamos al consultorio virtual. Igual tenemos preguntas muy interesantes de la teleaudiencia, que naturalmente ha estado muy interesada con lo que ha expuesto nuestra invitada. Vamos con la primera, que la hace Luciana. Hay preguntas un poco complejas, Isabel. Sí. Dice, el abuelo de mis hijos es hemofílico. Mi marido no la ha desarrollado. Estoy embarazada de un varón. ¿Cuáles son las posibilidades que nuestro hijo la herede? Luciana te consulta. Bueno, si el abuelo es padre del papá, de los niños, no hay ninguna posibilidad de que la herede, porque, nada, el varón con hemofilia no la transmite a sus hijos varones. Solo la transmite a sus hijas mujeres. Si es el papá de ella, ahí sí tiene un 50% de probabilidades de que tenga hemofilia. Pero si es el papá de él, no. Bien. Vamos con la segunda consulta para nuestra invitada esta mañana, en el consultorio virtual, donde hay preguntas, pero también hay testimonios. Acá ya la tenemos. Sergio dice, tenemos un compañero de trabajo que es hemofílico. ¿Hay alguna precaución que debamos tomar para protegerlo? Pregunta. No. No. Es una enfermedad. ¿No es contagiosa? No es contagiosa. No es contagiosa. Esa persona, le falta una proteína en el cuerpo, nada más. Digo, no hay que tomar ninguna precaución, a menos que tengan un trabajo físico de impacto, que no debería, no es lo ideal para una persona con hemofilia, cualquier otro trabajo es normal. Muy bien, vamos con la última consulta esta mañana, hoy Día Mundial de la Hemofilia, en nuestro país, miércoles 17 de abril. Rosina, te pregunta, mi padre es hemofílico y yo sé que puedo transmitirle la enfermedad a un futuro hijo. Ah, esta es difícil, ¿eh? Pregunta, un tratamiento de preimplantación genética podría evitarlo, Isabel. Bueno, lo que se hace cuando uno sabe que es portadora, algunas familias consultan en el exterior porque acá no se puede hacer. ¿Esto no se puede hacer, lo que plantea Rosina, en nuestro país? En nuestro país, en Argentina, que es lo más cerca, lo que se puede hacer es a través de fertilizaciones in vitro, como cualquier fertilización in vitro, se separan los óvulos fecundados que se identifica que tienen hemofilia y solamente se implantan los que no tienen hemofilia. Eso es lo que se puede hacer, por ahora en Uruguay creo que no, que es lo más cerca es a Argentina. Pero sí se puede prevenir a través de ese sistema. Perfecto. Isabel Sorondo, presidenta de la Asociación de Hemofilia Uruguay, muchísimas gracias en este Día Mundial, precisamente, que hemos tenido el placer de tenerte y de informar a la teleaudiencia. Muchas gracias a ti. Nosotros damos vuelta a la página y hablamos sobre otra patología, también de relevancia.